¿Cuál es el partido de mañana? Sí, bueno, a ver, toda la Final Four o todos los torneos son diferentes, ¿no? Y cada uno se toma como tiene que tomarse, ¿no? Me parece que esta Final Four me toma en un momento de no tanto protagonismo dentro del equipo, pero bueno, eso es lo de menos, ¿no? Lo que trato de hacer es aportar durante el año, aportar diferentes cosas. Este año creo que ha sido un año diferente, obviamente por haber anunciado lo que fue mi retiro y eso, así que, bueno, trataré de ayudar en lo que más pueda. Si tengo que jugar, jugaré, y si no tengo que jugar, no pasa nada, ¿no? Trataré de dar lo que puedo dar. ¿Hay alguna definición con eso? ¿Ya no? No, la verdad que no hemos hablado. Yo creo que esa decisión la toman muy sobre el partido. Obviamente tendrán su idea y todo, pero bueno, la noticia o eso nos lo darán al mediodía, por ahí, seguramente. Bueno, nosotros somos muy chabonistas, pensamos en el infierno que va a ser esto mañana. No nos imaginamos que no estés. Bueno, bueno, eso es decisión del entrenador, ¿no? Uno no puede manejar eso. Creo que traté de entrenar lo mejor posible, de jugar lo mejor posible los minutos que me han dado y de responder, ¿no? Y, bueno, después la decisión es de él. Esa es la realidad. El entrenador y el cuerpo técnico creo que es quien tiene que tomar la decisión de si estoy presente o no estoy presente. ¿Y a esta altura te genera ansiedad eso o ya no? No, no, la verdad que no. La verdad que, a ver, contento por estar acá, pero ansioso, nervioso, no. La verdad que lo tomo como un partido más. Creo que es una linda experiencia. Es mi segunda Final Four. Pero bueno, obviamente también entiendo que el protagonismo mío dentro del equipo es totalmente diferente a lo que es el 2015, ¿no? Creo que en el 2015 el protagonismo era muy superior y realmente se notaba que, bueno, que jugaba más minutos y era más protagonista dentro del equipo. ¿Se parece poco? Porque en lo demás sí parecen todos. ¿Las mismas semifinales? Sí, sí, las semifinales, bueno, a ver, están los cuatro equipos que tienen que estar, ¿no? Podría haber habido alguno diferente por ahí, pero bueno, no pasó. Y llegaron los cuatro más poderosos de siempre, de los últimos años más que nada. Y bueno, eso es bueno, así que es lo que hay, ¿no? No hubo ninguna sorpresa como otro año que por ahí se mete algún equipo diferente o sorpresivo, pero este año no. Este año ha sido más o menos como fue todo el año. ¿Emocionalmente lo del Final Four último en tu carrera te toca o no? No, no, la verdad que no lo pienso, sí. A ver, trato de disfrutarlo, de vivir el día a día, de disfrutar las horas como me ha pasado en las Olimpiadas o en todo y nada más. Así que no, no tengo problema. Todo el mundo habla mañana de lo que te decía recién de que esto va a ser un infierno. ¿Jode algo, incide algo realmente o no? A ver, es un Final Four. Teóricamente no lo debería influir, ¿no? Uno sabe que puede ser diferente y obviamente hay que acostumbrarse a lo que es la presión, el ruido y todas esas cosas dentro de la cancha, pero uno, la verdad que en eso, cuando entra el partido y ya empieza a jugar, se olvida de eso. Así que no hay ningún tipo de problema. Con tu edad, recién decías, tu segundo Final Four. En el primero fue brillante. ¿Tenés algo para este tipo de torneos diferente a los demás? Recién hablaba con Spanulis, que es un fantasma para todos, él dice que no, que es un jugador normal, pero evidentemente algunos nombres inciden más que otros. Sí, a ver, no tengo nada diferente. Creo que trato de aportar lo que aporto siempre en los equipos, ¿no? Y bueno, sí, es verdad que salgo a dejar todo, a jugar con intensidad, a tratar de desequilibrar el equipo con esa intensidad. Entonces, bueno, puede ser diferente a otros jugadores que por ahí dependen más del talento, de otras cosas que por ahí en una final y en partidos tan calientes, de tanta presión, de tantas emociones, le juega una mala pasada, ¿no? Y por ahí a mí, al usar otras facetas de juego, otras maneras de jugar, no tengo problema, ¿no? Me siento cómodo sin ningún problema. A ver, no me quiero poner nostálgico antes de tiempo, pero ¿qué queda? ¿Un mes? ¿Más o menos? Sí. ¿Un mes, 40 días? Más o menos, y bueno, la verdad que normal, ya son cosas que van pasando, uno tiene que entender que el jugador tiene una fecha de caducidad y bueno, es normal que se tome la decisión. La verdad que la quise tomar en este momento porque, bueno, es un momento de plenitud mía, que estoy bien, cómodo, pero tampoco ya tengo muchas ganas de seguir porque pienso que ya he terminado y me quería retirar de esta manera, ¿no? No empezar a ver a otro jugador dentro de la cancha, ¿no? Y por ahora, por momentos o por partidos, todavía sigo viendo al jugador de siempre, así que me genera la manera de decir, bueno, me despido de esa manera, ¿no? Y no viéndome de una manera que no me gusta. ¿No pudiste convertirte en un león herbívoro como Manu? No, no, la verdad que me cuesta demasiado, además yo sé muy bien que el lugar en el Madrid no iba a ser fácil conseguir y tenía que andar buscando otros lugares y eso y no, la verdad que no tengo ganas de hacerlo, así que decidí tomar el retiro que creo que es una buena decisión y en un buen momento y uno a veces, por más que pueda llegar a tener ganas de jugar o de volver a competir, uno tiene que entender que también esto se termina y retirarse de la mejor manera posible. ¿Te pasó en un solo día? No, no. ¿O lo fuiste madurando mucho? No, no, ya hace tiempo que lo vengo pensando, no fue en un solo día. Se lo retiró Leo hace 4 o 5 días, el gran amigo tuyo, el gran compañero de toda la carrera. Sí, sabía, fue una decisión más o menos como la mía, ¿no? Él ya lo venía pensando hacía tiempo, ya me había comentado y bueno, la verdad que hay que felicitarlo, creo que ha hecho una carrera increíble, de altísimo nivel y bueno, hay que respetar las decisiones, ¿no? Él toma esa decisión en un momento, creo que bueno, porque creo que él sentía un poco eso también, ¿no? Que su carrera obviamente había bajado físicamente y todo eso, entonces toma la decisión, me parece correcta. Así que realmente felicitarlo, apoyarlo, porque me parece que es un gran momento para el jugador también, un momento diferente que uno se tiene que acostumbrar. ¿Se pusieron de acuerdo? No, 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 para nada, la verdad que fue totalmente, digamos, totalmente normal, no nos pusimos de acuerdo. La reciente decía, 40 días más o menos, ¿los vas a ir contando o ya pasaste el peor momento? No, no, no los cuento, la verdad que no, no soy de estar todo el día ansioso por el retiro o por lo que sea, voy viviendo el día a día, no, lo disfruto nada más. ¿Y pensar en el día después tampoco? Tampoco, tampoco, no, la verdad que muy tranquilo, sé lo que voy a hacer, que va a ser instalarme en Argentina y después ya con el tiempo decidiré más o menos cuál será mi manera de hacer cosas fuera de aquí. Por ahí el día después lo piensa más tu mujer, ¿no? Sí, pero bueno, no, pero ella también está acostumbrada y ya tiene su familia, es su lugar, así que no tiene ningún tipo de problema. Queremos verte baño. Bueno, esperemos que sí. Gracias. Dale. Gracias.